He cosido en mi cabeza besos, besos que se dan sin preguntar, sin miedo. He dormido en lunas de cristal y me recuerdo, recuerdo y a la vez... ¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches! En el vídeo de hoy voy a hacer la introducción más corta del mundo porque tengo muchos productos de los que hablar. Simplemente decir que este maquillaje ya está grabado, obviamente, y creo que ya está subido en el canal, así que os lo dejaré por las tarjetas. Lo que veis aquí es una caja preciosa que utilizo para guardar los productos terminados, así que voy a ir. Voy a ir muy random porque de verdad que no me acuerdo de lo que hay ahí. Me voy a deshacer porque no he terminado de este gel de belleza de Diadermina, es el segundo bote que terminaba. Tenía esto en plan para llevármelo de viaje. No estoy utilizando este tipo de gel limpiador, me gustaba, pero estoy utilizando cosas más naturales. Productos de Lush, productos de Ayer, jabones de Baracosmeti. Entonces, esto que lo utilizaba como un gel no para desmaquillar, aunque creo que se podía, no lo voy a seguir utilizando. Sí que lo recomiendo dentro de los gels comerciales que hay, a mí me gusta bastante, pero ahora estoy utilizando otro tipo de productos. Otra cosa que he terminado ha sido colirio, es decir, el enjuague bucal de Deli Plus. Previene la inflamación de las encías. A ver, normal y corriente sí que he picado un poco, pero es el único que me he podido terminar en la mitad de mis enjuagues bucales porque todos queman demasiado, no lo soporto la boca. Y este sí, era de un tono rosita, creo que ahí se puede ver algo. Y me gustaba porque era más suave de lo normal, pero bueno, era como un paso más. No sé si lo volveré a repetir porque no sé si de verdad hace mucho o no. Quiero consultarlo más a fondo con mi dentista, pero si me dice que sí, que no hay problema, seguramente volveré a... por él. He terminado este producto de Añan, que era un aclarado... voy a estar muy espesa hoy, lo presiento. Que era un producto para desenredar el pelo sin aclarado, un acondicionador, vaya. Y me gustó bastante. Yo buscaba el que era pues normal, que el bote es más grande, pero encontré este que era para niños. Lo venden en bastantes sitios y me ha gustado mucho, el olor es increíble. Pero lo mismo que con el gel, estoy intentando buscar productos que tengan ingredientes más sanos, de un poquillo mayor calidad. Porque he terminado un tónico de ayer que era para controlar la grasa, era muy muy ácido, muy limón, muy cítrico. Y me ha gustado bastante, me ha sorprendido poder terminarlo, pero no sé si voy a repetir porque no noto mucho el efecto de los tónicos en mi piel. La verdad es que el no utilizarlo o si utilizarlo me da bastante igual, así que por esa razón no creo que vaya a repetir. Pero si te gusta el paso del tónico, este a mí me ha gustado bastante. He terminado también un shampoo de Kerae Profesional de tratamiento capilar, era shampoo de placenta vegetal y vitaminas. Este lo probé en casa de Iván, me gustó bastante y me compraron uno, porque no sé exactamente dónde se vendía, ¿verdad? Es un olor bastante raro, no me parece muy común. Y me gustaba, lo iba utilizando al principio y me gustaba porque mi pelo no estaba acostumbrado a él, pero sí es verdad que se acostumbró bastante. No podía utilizarlo en el cuero cabelludo porque está indicado para cabellos débiles y desvitalizados. El uso habitual de este shampoo hace que el cabello adquiera volumen, esté más sano y protegido ante agresiones externas. Pero no trata la grasa, ni trata la caspa, ni nada de ese aspecto. Entonces a mi cuero cabelludo no le gustaba mucho. Y el segundo componente es Sodium Laureth, Laureth Sulfate. Y después otro Sodium Chloride, lo mismo, ingredientes. Hay terminado un gel para la cara, que era tres en uno. Era un gel, un esfoliante y según esto un serum. Para que fuera un serum se tenía que dejar más tiempo, yo eso no lo hacía, yo lo utilizaba en la ducha como un esfoliante. Y me gustó mucho de pepino y de limón, me gustó bastante, me costó baratito creo. Pero lo mismo, segundo ingrediente es Sodium Sulfate. De la marca Bielenda, yo lo compré en una tienda como Sevilla durante poco tiempo. Trendy Makeup. Otro esfoliante, esta vez para cuerpo, de Yves Rocher, el de fresa. Me gusta como gel, me gusta mucho el olor, pero las partículas, que puede ser que sean de fresa de verdad, ahí se ven un poco. Eran muy escasas, estaban como muy repartidas, por tanto a mí no me esfoliaba absolutamente nada. Era como un gel con un poco más de textura si acaso, pero esfoliar nada. He terminado que nos regalaron en Beauty Fever, que lo enseñé hace poquísimo. Estamos a principios de julio, nos lo dieron a principios de junio, ha durado un mes y eso que lo he ido intercalando con otros. Queda todavía un poquito, nada, pero es que esto ya no me da para una aplicación entera. Y lleva abierto más de una semana, entonces he decidido tirarlo así. Como dije en el vídeo, me gusta mucho la textura, se queda muchísimo el olor, pero el olor en sí a naranja agria no es mi favorito. Aunque lo he utilizado y me ha gustado porque sí que se notaba el olor, pero no era el que yo habría elegido si me lo hubiese comprado seguramente. Retiro una crema de Naturnua de baba de caracol. Me la regalaron para que hablase de ella y tal, en plan tipo colaboración. Y me gustaba mucho. Lo que pasa es que ella tiene dos años, creo, un año y pico. Y la última vez que la he utilizado la textura era un poco extraña. No me terminaba ya de convencer. A ver, yo no utilizo cremas hidratantes para diario, para la cara jamás, porque no me gusta como se me queda la piel. Pero esta la utilizaba siempre cuando me depilaba, el bigotillo. Era mucho más hidratante que cualquiera de las que yo pueda tener y me encantaba para eso. La sensación que me dejaba era muy buena, entonces pienso que si tienes piel seca o más sensible sí que puede ir bien. Para piel grasa no la recomiendo. Doy por finalizada una colonia, es de Mango, de la tienda Mango, se llama Lady Rebel. Y la he terminado como ambientador para el baño y para matar hormigas. Porque en mi casa hay un montón de hormigas y en el baño no tenía el flip flip para matarlas, así que utilizaba la colonia. Ah, este es interesante. No recuerdo cuándo fue, creo que fue en una cajita, que me vino el agua micelar de Caudalí. Me gustó mucho la vez que lo probé. Me gustaba mucho el bote, pero se rompió en mi neceser. Y me lo pringó absolutamente todo. Así que no os recomiendo para nada que os compréis este bote porque es que se rompió, o sea, totalmente. Y por otra parte he utilizado el gel limpiador que también me vino en una cajita. Tengo otro que no he terminado aún porque a mi hermana también le tocó y ella no lo quería utilizar. Y me está gustando. No creo que me lo vaya a comprar porque tengo otros que me gustan y lo tengo más accesible, pero me ha gustado. Vale, he terminado otra crema corporal. En este caso era una mini talla de las que vienen en las revistas de Ritual. Me gustó bastante el olor. Es la de Lotus Blanco Orgánica y Jeep Jeep Rem. Y me ha gustado el olor mucho, pero no es mi olor favorito. Es el de la gama roja. Me fascina ese olor. Y siempre que están en la glamour me hago con ella porque me encanta probar los diferentes olores que tienen. Creo que este es mi segundo favorito, la verdad. Después terminé el desmaquillante de ojos de 100. Me ha gustado bastante, no sé si repetiré. El mecanismo sí que me gustaba mucho. Como desmaquillante era normal. A mí la verdad es que me desmaquillaba lo que yo me suelo maquillar, lo que me sueleis ver. Pero lo que digo es que quiero ir probando cosas mejores. Creo que ahora voy a probar el de Body Shop, el que es como una manteca. Creo que voy a probar ese. Ajá, de Ritual también terminé el esfoliante y me ha gustado bastante. El rojo, como digo, también me está gustando muchísimo. Pero este tenía un olor que para esfoliante me encanta. La crema en sí era muy agradable. Los esfoliantes de Ritual me están gustando muchísimo. Terminé una muestra de la limpiadora Amanda. Ahora mismo no sé qué es lo que trae aquí, pero en su momento era la limpiadora Amanda de Baracosmetis. Y me enamoró. Estoy deseando que se me termine alguna limpiadora. Hacer un pedido a Baracosmetis porque me gustó muchísimo. Es tipo Angel, es tipo la que hice en Lash en Beauty Fever, pero de Baracosmetis. Creo que los ingredientes no son exactamente lo mismo, pero es muy el rollo de ese. Me gusta mucho, en serio. También terminado una muestra, estoy medio de terminar otras, de la prebase para rostro matificante de Belle. Esta me la regaló Cristina y me está gustando bastante. Creo que puede ser que me haga con ella. Los ingredientes no son los mejores, no estoy segura, pero tampoco, no lo sé. Pero me gusta muchísimo el efecto que deja. A mí sí que me matifica y me ayuda bastante con otras prebases que tengo, así que es muy probable que me haga con ella. También terminé una muestra y estoy en medio de terminar otra porque también me la dio Cristina en bote. Y en esta muestra, que es la prebase Shadow Insurant de Too Faced, me está gustando, aunque el tenerla en un bote creo que está un poco más sólida de lo que estaría en el bote original. Sí, sí que me está gustando bastante, aunque no noto tanta diferencia con otras prebases que tengo. Creo que este es el limpiador Amanda, que se me puso malo. Como que me lo cargué un poco, pero en serio, necesito repetir con él. Aquí tenemos un champú de estos para... Energitante, anticaída, estimulante. Lo he utilizado una vez, creo que todavía le queda producto, pero estuvo bastante tiempo abierto. Y no me ha llamado mucho la atención, no creo que me vaya a hacer con él, aunque tampoco me dejó el pelo mal. Y por último, una muestra que nos dieron en Beauty Fever de Naturalium, de coco, crema para el cuerpo. Y me gustó muchísimo el olor, era súper intenso. Creo que son bastante baratas. El segundo ingrediente es para fina líquida, por tanto no creo que sea muy bueno. Es barato, huele muy muy bien. Ya lo dejo a tu criterio. Y esto es todo, espero que se haya hecho bastante rapidito el vídeo. Llevo aquí 20 minutos grabando, pero editando espero que se haya quedado muy cortito. Nada más que decir, si te ha gustado el vídeo, le des un like, te suscribas si no te has suscrito para ver más vídeos. Que lo compartas si quieres. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí, por comentar y nos vemos en el próximo vídeo. Y ahora, a recoger.